Hola pingüinos, ¿cómo estamos? Yo soy Rokos en un nuevo video y hoy vamos a hacer una review a la aplicación de Club Penguin App que por cierto, esto lo quería hacer hace mucho tiempo pero hasta ahora tengo el tiempo y pues todo lo necesario para hacer este video como vemos, aquí estoy con mi pingüino, Pingü Rokos que les voy a explicar toda la aplicación, o sea, cada uno de sus aspectos importantes comenzando con el botón de jugar, el botón de socios que por cierto no funciona, o es porque a mi no me funciona pueden ver que no funciona, o creo que ya funciona, no lo sé perdonen por las solicitudes de amistad de acá arriba, pero no las puedo evitar, son demasiados y pues ya muy pronto los voy a agregar a todos y cada uno de ustedes ok, estoy aquí, creo que hubo un pequeño error en la aplicación de socios así que no le piquen a ese botón hay un botón de que hay de nuevo, que es donde podemos ver el blog de Club Penguin actualmente en donde podemos ver noticias de Club Penguin y los diferentes moderadores que controlan la página pueden ver que aquí está todo podemos ver cada noticia así que está muy bueno para ya no ir a la página oficial de Club Penguin y ya lo tenemos aquí en la aplicación también tenemos el botón de video que es donde vemos todos nuestros bueno, los videos de Club Penguin que por cierto, tampoco funciona pueden ver que no hay nada si le pico, no hay nada pero bueno después de aquí tenemos la aplicación de Disney que es donde nos dirige a todas las aplicaciones de Club Penguin ok, tenemos el candadito que es donde podemos cambiar de pingüino en donde nos podemos salir de aquí podemos salirnos e iniciar sesión nuevamente ok, creo que ya nos adelantamos un poco aquí hay el botón de sonido el botón de información donde podemos restaurar nuestras suscripciones editar nuestra lista de ignorados limpiar el caché y administrar la cuenta que esto es solo para los padres así que no le piquen después de todo esto ya vamos a comenzar a jugar Club Penguin pueden ver que la aplicación está dirigida a la fiesta de Frozen Fever que es la fiesta actual de Club Penguin vamos a saludar y un monito ok, pueden ver que aquí estoy y este es el centro pueden ver que si vamos al mapa podemos ver todos los lugares que están disponibles y los juegos que están disponibles ahora vamos a hacer un tour sobre la isla y ok, alguien nos está hablando vamos a ponerle hola o hiya pueden ver que nos está diciendo Ana que has visto los... bueno, ya se quitó vamos a ir al faro bueno, al centro de Eski que por cierto este lugar no estaba y ahora lo agregaron así que está muy pero muy bien estamos en el centro de Eski donde se encuentra lo que sería la estación pingüifónica pero no está abierta todavía tampoco está abierta la montaña solo está abierto lo que sería Pathful Wild que es donde podemos adoptar nuestros Pathfuls unicornios y conejos y mapaches pueden ver que si le picamos podemos adoptar cualquier Pathful y podemos ponerle el nombre que sea yo no los voy a adoptar porque yo ya los tengo obviamente pueden ver que podemos adoptar el Pathful unicornio que está muy bonito ok esta es la sala de Pathful Wild voy a saludar y ahora vamos a ir a lo que sería ok si, aquí quería ir a la sala de refugio si me recuerdo aquí podemos jugar lo que sería pesca al hielo que está aquí ok no sé por qué se va para acá pesca en hielo que está aquí pero por alguna razón el pingüi no se va por otro lugar ok aquí estoy ya en pesca en el hielo le voy a bajar un poco pueden ver que aquí están las instrucciones y todo no vamos a jugar todavía hasta unos próximos videos así que nos vamos a esperar un poquito más pueden ver que aquí podemos aquí no podemos jugar mancala por lo que me estoy dando cuenta que es lo malo podemos lo que sería arrojar bolas de nieve bueno si aquí a nuestro amigo y si le tocamos podemos ver que nos sale su carta de jugador donde nos sale que si queremos ser su amigo donde podemos ver donde está o visitarlo donde podemos ignorarlo también podemos ir a su iglú pero como no es socio pues no podemos ir también le podemos lanzar una bola de nieve ok le hemos lanzado una bola de nieve y lo podemos moderador o sea para lo que sería reportarlo y pues vamos aquí arriba lo que sería no me acuerdo el nombre pero es algo de los secretos eso creo o creo que estoy mintiendo lo siento pero no recuerdo su nombre pero es donde se encuentra todos los easter eggs de toda la isla si se puede decir así pueden ver que hay demasiadas cositas donde pues son muy interesantes son desconocidas de la isla aquí le estoy poniendo un poquito de zoom ok así es como más o menos está y pues vamos a ir por acá ok aquí podemos ir a la caja de del pavo naranja pero por alguna razón no podemos ir pueden ver que aquí está abajo en lo que sería club en el escritorio o sea pc si se puede aquí no ok ya estamos aquí pueden ver que es por la fiesta de frozen fever y vamos a ir a lo que sería al faro ok ya estamos aquí pueden ver que se ve muy bonito vamos a ir arriba al mirador que está arriba que si le picamos aquí se va a ir directamente al pingüino y no podemos ir tocando así que está muy bueno ok ya estamos aquí en el faro donde aquí podemos jugar lo que sería jetpack recargado que es un juego exclusivo de la aplicación que pues luego vamos a jugar ahorita no vamos a jugar pues porque estamos haciendo lo que sería el review si quieren que juguemos a los minijuegos de la aplicación me lo pueden dejar en un comentario y en su like que es muy importante ¿verdad? es muy importante su like ok se me olvidó explicar cada botón de aquí abajo que se les voy a explicar ahora que es el botón de iglú el botón de tienda el botón de tu pingüino el botón de amigos el botón de bola de nieve el botón de pues emoticones el botón de mapa y el botón de noticias si le picamos al botón de amigos podemos ver a nuestros amigos obviamente y pues lo mismo que lo que les decía hace un rato que podemos lanzar bolas de nieve a quien sea aunque estén en computadora también se puede lanzar nieve no importa eso ok se está cargando aquí está podemos lanzar bolas de nieve y pues bueno pingüinos esto fue todo en este video recuerden que me pueden dejar su like comentario para seguir esta gran serie que quiero continuar obviamente porque me gustó mucho conozco más sobre la isla sobre esto este video y pues espero que ustedes aprendan un poco más de la aplicación así que pues dejen su like para que pues siga esta gran serie recuerden que nos vemos en un próximo video y pues nos vemos en un nuevo video bye bye no 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 Gracias por ver el video.